Déjeme le comento que luego de presentar alguno de los síntomas característicos de la enfermedad conocida como COVID-19, el diputado local Salvador Arviso Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, determinó aislarse de manera voluntaria a fin de evitar el contacto con otras personas, lo mismo que su equipo de trabajo cercano. El legislador dio a conocer que decidió detener la intensa actividad que realiza para ayudar a las familias con mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, con la finalidad de proteger la salud de los demás y se encuentra a la espera de los resultados de la prueba que ya se realizó. Arviso Cisneros precisó que el deber es ayudar a los más afectados por la pandemia, pero también se tiene la obligación de proteger la salud de los demás. Por eso es que se mantiene separado de sus actividades ordinarias.